Y los amos del universo Y nada pago la luz Ay hola, yo soy Adam, príncipe de Eterno Y él es mi amigo y su cringe En medio foto, pero así no hago Yo me convierto en He-Man Cuando levanto mi machete y digo Por el poder de Greyskull Yo soy He-Man Y no soy maricu Yo y mis amiguis no somos putos Y al que no le guste, me lo shingo Además, tengo otras tres amiguis Y ella es Sorcerer Manopar Organs Juntos hacemos orgías en el castillo de Greyskull Con los amiguis de Skeleton Ay manito Estoy muy triste ¿Por qué, mijo? A ver, afloja Pues es que... no me ha bajado ¿Cómo que no te ha bajado? ¿Y la semana pasada? ¿Que no te bajó? No, esa vez fue porque se me abrieron las puntadas del culo que me tuvieron que dar por andar de juguetón con el negro aquel que te platiqué Ay, hijo, mira, escucha bien este consejo Ay, contigo no se puede platicar en serio, eres un insensible Cállatelo, sí, hombre Ya tienes pelos en el culo para estar jugando a los carritos, ¿no? Vengo a decirles algo Dinos rápido porque lo estoy cagando Mira, Adam, tu padre va a hacer una fiesta mañana Y me encargo, por favor, que no vayas a andar de puto como la otra vez Que no quiera andar batallando contigo Que te portes bien con los invitados Que no vayas a andar joteando Por favor, me encargo mucho que te comportes Y que te prepares para mañana para la fiesta Y que le digas a tus amigos Chinga tu madre, ya no aguanto Que cuando vengan Que no vayan a andar Hija de la chingada Se le infarto el culo y no se dio cuenta esta vieja pinche pedote De puta madre Dice la capitana Tila Que va a ir al 8 Que si quiere algo para la fiesta Que si no le hace falta nada Ah, pues sí Que me traiga unas patitas de puerco Ay Yo quería que hiciera ese pozole chingón Que sabe hacer usted, hombre No, que pozole, ni que mil huevos Dile que me traiga una marrana Porque le voy a hacer caritas a mi patrón Eje Mta madre, pinche panzón Mamón, hijo de tu pinche ma Ya te oí, eh, pinche orco Ay, que comen los pajaritos Vasita ¿Qué quieres, cabrón? Estoy ocupada Uy, sí Qué apretada ¿A dónde? ¿A dónde vas? ¿O qué? Te invita Si vas a querer Te espero mañana Allá en la fiesta del rey Ya estás Peinada para atrás Chiquita Ya se puso pedo este pinche orco Ahorita se va a andar guacareando el cabrón ¿Sí? ¿Yo? Traiganme una kawama Trucha, trucha Ahí viene el diputado Viene bien pedo otra vez Mádele una carta y que venga en chingiza Ábranle, hijos de la chingada Amor, 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 amor Ya llegué, cabrones Quiero volver a mirar Tu seré ¿A dónde vas, pinche borracho? Ah, ando bien crudo Ah, una Ah, una cheve No seas cabrón Tú, niña Dame una cheve No soy niña No soy niña ¿De qué manera olvidarte? Saquen ese pinche borracho ya Pinche He-Man No nos invitó a la fiesta El cabrón Hijo de la chingada Vamos a partirle en su madre, jefe ¿Qué dijo? Nada El universo está lleno de putos Y He-Man es uno también He-Man es moto Y le gusta la merda Quiero que le metas el hierro He-Man